¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online Ha salido un nuevo video en Night Online Corea Hay nuevas armas y están chulísimas Aunque quédate hasta el final porque te voy a mostrar la respuesta de la comunidad Que de alguna manera es algo curiosa Pero eso te lo voy a mostrar al final Así que vamos a ver el videito, el pequeño teaser Voy a ponerlo a velocidad muy muy lenta Porque de alguna manera es muy rápido el video Solamente dura 22 segundos No sé qué rayos está pasando pero vamos a analizarlo pasito a pasito Suave, suavecito ¡Listo! Night Online, súper genial, súper maravilloso ¿Qué nos muestran aquí? Vamos a dar una pequeña pausa ¡Mira! ¡Nuevas armas! ¡Genial! ¡Brutal! ¿Qué hay de nuevo en Night Online? ¡Ya! Bueno, al inicio vemos que es una especie de hacha con lobos, todo genial Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que le da movimiento Hemos visto las nuevas armas de Arna y algunas como que tienen movimiento Y se ve espectacular Y aquí vemos que sí tiene movimiento Luego, esto es un crossbow, si es que no me equivoco Parece que no va a haber un bow, es decir, un arco largo Sino una ballesta Y es como un fénix Es que se ve brutal Tú lo ves y se ve bellísimo Pero claro, esto... ¿Dónde se consigue? ¿Será ítem de cash? ¿O será ítem de algún mapa nuevo? ¿O de repente de algún evento? No lo sabemos Pero al menos está chulísimo con el movimiento Como que han puesto la imagen de cara Dejo entender En vez de ponerla de perfil Y que se vea la lanza completa La han puesto de cara Entonces, ¿ves? Y... Que no tiene sentido Luego de esto Esto creo que ya es un mazo Es un mazo, un martillo Creo que este es un mazo, compañeros Un mazo para el PRIES Ah, no Perdón, perdón, perdón El otro Esta arma de aquí Esta arma de aquí Creo que es la daga Creo que me he equivocado Esta es la daga Y este es el spear de aquí Este es el spear Pero no sé si es de una mano o dos manos Me huele que esto es de una mano Y tiene un dragoncito adelante Madre mía Entonces Y tiene un dragoncito adelante Así que Bellísimo Pero como que ya te das cuenta Y ves que Aquí hay como una especie de toro León negro Aquí hay serpientes Aquí hay un caballito Aquí hay un fénix Y al inicio pues Unos como leones Entonces es como que una temática animal O algo así De repente hay un evento Un nuevo mapa Animarium Animaria No lo sé Pero parece que puede ser así Así que se ve genial Luego tenemos Esto creo que es un león Si es que no me equivoco Un león negro Es un escudo Como puedes verlo Es que ni se nota Esto Es que me suena a un león polo dorado Pero aquí veo serpientes Y es que no sé Me parece un dragón Ya Esto es Esto es un Tigre de toda la vida Esto es un tigre Pero esto es un jama Perdón Esto es un jama Y esto sería un escudo Igual Con la misma temática de animales Súper genial Súper brutal Se ve genial Entonces Mira Te voy a mostrar la imagen Que lo tengo justo aquí Perfecto Y puedes verlo Con mejor detalle Es decir Tenemos el spear Que parece de una mano No creo que sea dos manos Porque sería un poquito más grande O con más detalle Luego tenemos el hamadar Que se ve chulísimo ¿Ves? Que se ve brutal Brutalísimo Tenemos esta hacha Que tienen estos dos filos Esto es de lobo Ahí está Aquí se ve mejor Esto es un lobo No es un león Esto es un lobito Aunque en el video No se ve este metal de aquí Y genial Luego Esto creo que es una daga Tipo al castillán Esas dagas castillán Que son largotas Esto es un castillán Parece un castillán De toda la vida Me has contado Muy largo para ser una daga Pero ahí lo tiene Esto es un martillo Esto sí es que parece Al martillo O un mazo de fríes Dejo entender Pero tiene un venado Creo que es esto O un ciervo Si no me equivoco Luego tenemos el crossbow Que es como un fénix Que se ve brutal Genial Y esto ya sería el staff Supongo Porque sí Es que esto es el staff De toda la vida Porque no puede ser mazo Esto sería el mazo Y esto sería el staff Y el escudo Y se ve chulísimo Hasta ahorita no hay No hay en la página Qué estadísticas Te da estas armas De repente te da más O de repente te da menos Y hemos visto Que diferentes armas De Cash Y diferentes armas De Lionel Como que mantienen Su equilibrio No hay armas Muy 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 poderosas Más allá de la Dark Knight Pero rarísimo Rarísimo Pero el problema compañero Es que han lanzado Este video Este grandioso video Que se ve espectacular Brutal Nuevos gráficos Pero 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 Perito pero La comunidad está Enojada Está muy muy enojada Y te lo quiero mostrar Aquí en los comentarios ¿Por qué? Dice Ah bueno Ya lo había traducido Al español ¿Qué nos dice? Blackness dice No queremos Nuevas armas brillantes Y M exageradas No queremos Más artículos PUS Power up store O de Cash Queremos correcciones De errores Y equilibrio En el juego Es que es verdad ¿Qué rayos están haciendo? Colocando nuevas armas Si es que no solucionan Los bugs Dejó a entender El delay Y todas estas cosas Incluso Luego vemos otro comentario Creo que también Este es turco Tienes que tener Un mal gusto Realmente horrible Para diseñar Armas tan horribles Ahora estoy seguro De que los diseñadores Originales De estos tipos Definitivamente Están muertos O dejaron M Games Luego otro dice ¿Cómo obtendremos Estos artículos? Una nueva mazmorra Pay to win Madre mía No puede ser Bueno aquí está Y listo Es que la comunidad Está muy Enojada Con esto Dice Queremos que solucione Retraso en Usco Temu Temu también Que es creador De contenido Genial Y pues La comunidad Está mal Está enojada Incluso Yo le he puesto like Pero hay gente Que le pone dislike A pesar de tener 5.900 visitas Pues La gente está Molesta Está incómoda Con el juego Porque de alguna manera Oye Estás haciendo cosas nuevas Pero no arreglas Los bugs No arreglas Estas cosas Pay to win Etcétera Etcétera Malogras el farmeo Etcétera Y como que la friga Claro Hay que Tener en claro De que este Es el Night online coreano Puedes verlo Oficial night online Pero este es el night online coreano De toda la vida Dejo entender Por ejemplo Doy click aquí al nombre Y Es que este es night corea Puedes ver las letitas Esto es corea ¿Verdad? Esto es corea Entonces Hay nuevas utilizaciones Por ejemplo Esto es el tema De la pesca Aún no se ha activado En el husko Lo agreguen a steam O a husko Para disfrutar Y al menos Que tenga un poquito más De cosas interesantes Que hacer dentro del juego Así que muchas gracias Por estar en este video Suscríbete Y nos vemos Luego Así que ¡Adiós!